y Andaluz. Y tenemos la suerte de poder charlar ahora y saludarle. Arco está en Almería. Arco, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Gracias, gracias por habernos hecho un huequecico. Sé que estás a punto de salir de partida hacia el Teatro Cervantes, porque hoy eres noticia, estás en Almería porque vas a formar parte de esta gala del Festival de Cine de Almería dedicada a los cortometrajes. Vas a actuar en la gala y vas a tocar, imagino que algunos temas de este nuevo trabajo tuyo que lleva por nombre Sol, que es tu cuarto disco en solitario, si no me equivoco. Así es, es mi cuarto disco en solitario. Hoy, de hecho, no cantaré temas de este disco porque he preferido cantar temas que vengan un poco a colación. A mí me gusta meter siempre en mis directos temas en el contexto. Creo que es más bonito para el público y también para mí. Y entonces voy a cantar un tema de mi primer disco, fíjate, y otro de la época mía en el Puchero de los Hortelanos, porque creo que son más propios. He hecho una pequeña adaptación también. Y nada, un placer enorme estar aquí esta noche en la gala de entrega de premios de corto. O sea, escogidos es profeso para la gala de esta noche. Aún así ya podemos adelantar que el viernes que viene vuelves de nuevo a Almería, esta vez a la Sala Berlín, y esta vez sí que imagino que con la banda para ofrecer los temas de siempre y también los nuevos. Efectivamente. Estamos en la Sala Berlín. Hacía muchos años ya que no hacía yo una sala en Almería, y es un honor inmenso también. Fíjate tú que nunca vengo por Almería, y en una semana ya vení dos veces. Las entradas están volando. Vamos a tener la sala súper bonita. Además, es muy especial esa fecha porque es el último concierto de esta gira, de 2023, que ha tenido más de 30 conciertos, y ya descanso para un poquito hasta febrero, que reanudamos. Por lo tanto, es un día que estamos esperando con muchas ganas para despedirnos como manda la ocasión. Bueno, una gira que está llevando a ver cómo se cuelga el cartel de sold out en las taquillas. Eso para un artista como tú debe ser, no sé, alucinar, ¿no? En cada concierto. Sí, nunca me acostumbro a eso. Yo creo que nunca te acostumbras. Es cierto que desde que empecé he notado mucho cariño, pero también es cierto que yo venía de una banda muy grande, como era Puchero, en el que, para ponerlo un poco en contexto, llenamos el Palacio de Deportes, nuestra despedida de Granada, y entonces, pues, cuando empecé como arco, yo sabía que tenía que empezar a remar solito, y ganándome otra vez la confianza de la gente que ya me seguía antes, y sobre todo también de los nuevos. Entonces, yo cada concierto para mí es una fecha nueva, cada día es como si fuese el último y el primero, y ahora hemos tenido la suerte de que esta gira, efectivamente, de cinco fechas, que será mañana que estoy en Málaga, digo desde este otoño, ¿no? Porque la gira llevamos, como te digo, desde enero. Cuatro han sido solados, entonces, es una maravilla. Son salas más grandes que las que visitamos la última vez en su mayoría, y bueno, eso me trae también, me confirma eso de que, si tienes ilusión y constancia y tenacidad, al final, pues, la vida te devuelve un poquito aquello que tú le pones. Qué bien, qué bien. Bueno, hablarnos un poco de Sol, hablarnos un poco de este disco, te estoy arañando minutos cuando te tenga que irme lo dices, que yo estoy aquí hablando contigo con toda tranquilidad en el mundo, pero claro, como yo no tengo concierto, como yo no actúo, ¿sabes? Yo estoy muy tranquilo. Háblanos un poco de Sol, si te parece. Bueno, el Sol es un astro que siempre está cargado de fuerza, de luz, tiene mil frases, todos los días sale el Sol, el Sol ilumina, el Sol para mí es muy importante, yo vivo en Málaga, tengo la suerte de vivir enfrente de la playa, yo me levanto y mi rutina consiste en ir a dar un paseíto por la playa, antes siquiera de desayunar, porque me carga de luz, y bueno, no quería que expuese otro nombre, porque estas canciones, este conjunto de 10 canciones, lo digo con toda la humildad y el respeto, pero para mí también tienen, o es mi objetivo un poco, que intenten transmitir esa fuerza, y en ocasiones también esa luz que supone el Sol para todo, esa metáfora de que pase lo que pase, entonces ocurra lo que ocurra, el Sol por la mañana sale, y mientras eso sea así, aquí estaremos. Qué bien. Bueno, no te detengo más, que me da cargo de conciencia, Arco. Gracias por haber estado con nosotros. Que disfrute de esta noche de cine, no sé si eres muy cinéfilo tú, si te gusta mucho el cine o no. Sí, me gusta, lo que pasa es que tengo dos hijos ya, un niño y una niña de malagaño, aunque yo no soy granada, y porque ellos han nacido ya aquí, son hijos del mar también, y obviamente el tiempo libre que paso, en mayoría lo paso con ellos cuando vamos al cine, para ver sus películas favoritas, y claro, me suena. Yo digo, hay mujer tranquila, claro, lo sabes, ¿no? Me suena eso que me dicen. Y los que no estén viendo y sean padres, claro, muchas veces pues es lo que toca, pero tengo una lista interminable de películas por vez que cuando pueda, y bueno, y de series también, ¿no? Porque últimamente cuando tienes niño y tal, no puedes estar todo el día en el cine por todo lo que conlleva, de ajetreo y tal, pero afortunadamente hay un montón de series buenas, y eso sí intentamos seguirla. Si te sirve de consuelo, yo solamente voy al cine a ver películas del tipo de La Patrulla Canina, y solo sé de aquellas películas que ponen en Disney Channel, de ahí no me saques. Sí, totalmente, totalmente, por eso te digo que la lista es larga, y bueno, con Mira, con mi hijo hice una cosa muy bonita, la Navidad pasada, esta Navidad que cogemos, y fue que es muy deportista, juega a los festos y estaba con el boceo empezando, se pilló un saco, y nos vimos Rocky toda la saga. Qué bueno. La vi con él, eran películas que yo había visto cuando niño también prácticamente, y entonces fue una experiencia que dije que guay, porque a él también le gustó. Qué bueno. Pues paisano, que eres paisano nuestro también, hombre, que casi, casi nos podemos tocar ahí. Casi. Que disfrutes de esta noche de cine, y sobre todo, nos vemos el día uno, el viernes que viene, en la Sala Berlín, para disfrutar de tu concierto, y de todos tus temas, de todas tus canciones. Muchísimas gracias, Arco. Gracias a vosotros, nos vemos el día uno, gracias. Un abrazo, hasta luego. Arco protagonista hoy, en la gala de Almería en Corto, dentro de FICAL, dentro del Festival Internacional de Cine de Almería. Gracias.